Y buenas a todos, guap, hicimos aquí PozinerZ comentando esta vuelta con un episodio, esta vez de Among Us O Among Us, y bueno, somos buenos Y bueno, este mapa creo que no he jugado nunca, ni lo he visto en vídeos, o sea que, a ver Vamos hombre, déjame, se me ha bugado, no me deja Vale Y porque hemos ganado, yo no entiendo Un anuncio de mierda Vale, otra partida creo que es, lo que no sé es porque he ganado No lo entiendo Pero bueno 5, 4, 3, 2, 1, 0 0 otra vez WTF Vale, marcha de la partida Voy a buscar otra mientras Vale, aquí estamos Lo que no sé es como se cambian el nombre Ah mira Olé Esto está bueno A ver, que hay que hacer ahora Soy el impostor Soy el impostor Soy el impostor Chavales, que lo mato yo Chavales, que lo mato yo No son en español Y ya no fui Vaya, me van a matar ¿Cómo? Nada, estoy muerto A tomar poco Los chavales Vale, verdad Qué fe GG Bien jugado por estos mens Me vale, verga, vuestros anuncios Waiting for host Vale Ahora hay que esperar A ver qué pasa A ver si puedo jugar otra vez Con estos mens Me han perecido buenas personas Vale Encuentro otra partida Ya está Venga Venga, hombre Vale Aquí estamos Otra vez Chavales Me tocará otra vez El asesino Que pasará Que misterios habrá No sé cómo se cambia El nombre Vale Vale Para otro Será Oh, si Tipulante F Oh, mi compadre El Jesucristo Aquí Es que Manuela Se hace el compadre El Jesucristo Chavales Ole Los caracoles No quiero morir No quiero morir No quiero morir Vamos a hacer las mierdas Estas Hostia Y el don El don Pancho El don Pancho Don Pancho Don Pancho Don Pancho Chavales Don Pancho Como no sean los mamaves Toma Toma Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Chavales Hicieron caso A Pozinger Z Otra Vamos Solo me quiero cambiar El nombre Espera A ver si estos cabros lo saben Va Otra vez Tripulante Lo malo es que a lo mejor Después pongo Más de uno Porque Con uno Solo Con un Malo Ves Es facilísimo Con dos A lo mejor ya Vale Olé los ojos Hoy Olé se contar Chavales Es que si me matan Creo que no puedo decir nada Sabes No puedo hablar No puedo decir nada Vaya El moro La Valeria La Valeria Mamo Verda La Valeria Mamo Verda La Valeria Mamo Verda La Valeria Mamo Verda Ves Es que facilísimo Chavales La Valeria Mamo Verda Vale Voy a salir Muy bien Los anuncitos De mierda Contrapartida Con dos Dos ya estaría Un poco ahí Fachero A ver Con dos Cómo me cambio El nombre Es que tío No lo he visto Cómo se cambia Tripulante Tripulante Una misión Aquí Vamos Uy Uy Quería que me mataron El azul Cómo sea El azul Pero yo he puesto Dos creo Aunque no te sé Decir A ver Es empapista Y el Ixax Ese Cómo no sea La mamamos Se fue Otra ganada Chavales Un momento Cómo jugar Vale Si alguien sabe Que me diga Cómo se cambia El nombre Porque soy Un poco Retrasado Y seré El único Que no se sabe Cambiar el nombre Pets Skins Hats Un momento Vale Vale Pues No sé La verdad Ah mira Es que soy Retrasado Mira me lo pone Hasta el escritor Ya Bueno pues Pocinar Dos Impostores Vamos para allá F Contrapartida Este A ver si me deja Vale Vale Aquí viene Pocinar Ehh Chavales Que es viernes Uuuh Vale Vamos Payachones Empieza La partida Viva Viva La coca Que me toque Asesino Quiero matar Gente No 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 Encima Dos Vale Voy a bajar Esto Misiones Vale Aquí hay dos Misiones Vale El maduro No eh El maduro Yo creo Que no es Pero si lo es Ojito Con él Cuidado Con Yandel Uy Cuidado Con este El godmast Este Y el doki Este Vale El blanco No se ni donde Estaba ¿Quién fue? Yo soy el Rosa Hum Toma por culo. Por decir uno. El Valen. Yo dije el Woodmust. A ver si es el Valen. A nadie fue yetado. Pues perfecto. Dos impostores. Vale. ¿Qué misión es el que hace? Al almacén, chavales. A ver. El problema. Uy, el Wisin este. Uy, el Wisin. Uy, el Wisin que miedo me da. Uy, el Wisin que miedo me da. Uy, el Wisin que miedo me da. Que me han matado Paco, que me han matado Que me han matado A ver si lo encuentro Vale, el Maduro no puede ser Es el Wisin Es el Wisin Uy, el Yandel también Que miedo de tener Vale 8, 7, 6 5, 4 3, 2, 1 0 Nadie ha sido eyetado ¿Cuánto llevamos? Vale, vamos a ver No sé si veré esta partida Vale, a ver Yordoki creo que no es Yo creo que es el Wisin Es el Wisin por mis cojones Es el Wisin 1 El Doki El Doki El Doki El Doki Quedan 1, 2, 3, 4, 5 Doki Y Wisin Doki, Wisin Te lo digo yo F Es Maduro El Wisin El Wisin El Wisin A lo mejor Muy difícil está esto Uno es el Doki Eso está claro El Wisin ¿Cómo lo echen a tomar por uno? Ya verás F Hostia F Bueno Dejamos por aquí Pues este juego por hoy Ha sido un placer Adiós Master F